Marta Mercedes Melisa, Marta Mercedes Melisa María, Marta Mercedes Melisa María Maribel, Marta Mercedes Melisa María Maribel Marlene. Marta Mercedes Melisa María Maribel Marlen. No, no, no. Sí, Marlene dijo, pero escucha, dijo Marlene. No. Marlene, ¿está bien? Marlene. ¡Marlene! ¡Viene! ¡Fina! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Leísio, Patricio! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Elisa! ¡Es un caballero, Chupel! ¡Es un caballero, es un caballero! ¡A ver! ¡Elisa le tira a Torta Alejandra! ¡Y Faculta Rosángela! ¡No! ¡Elisa le tira a Torta el chocolatito! ¡Y Faculta Rosángela! ¡Han cambiado las reglas! ¡Patricio tiene que lanzar de seis! ¡Vamos! ¡Patricio seis! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dos, uno! ¡Facundo Rose! ¡Hay un orden que tiene que respetarse el orden! ¡No hay nada que hacer! ¡Guachito Rose! ¡Grandes amigos! ¡Después de esos grandes amigos! ¡Ah, no! ¡Qué tierno, qué tierno! ¡Oh! ¡Torta! ¡Siguiente! ¡Es el turno de Elbo! ¡Jota y... Elbo! ¡Angie! ¡Jota! ¡Iri! ¡A ver! ¡Comienza Elbo! ¡La categoría es Suéltala! ¡Animales que puedes criar en casa! ¡Tú, mi querido! ¡Perro! ¡Pedro! Perro, gato. Perro, gato, loro. Perro, gato, loro, conejo. Perro, gato, loro, conejo. ¡Hámster! Perro, gato, loro, conejo. ¡Hámster, iguana! Perro, gato. Perro, loro, conejo. ¡Iguana! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Era Hansel! ¡Hansel! ¡Viene Jota! ¡Viene Jota! ¡Viene Jota! ¡Viene cargar el cuello! ¡Garga el cuello! ¡El cuello a llevarlo! ¡El cuello! ¡Ven, papá! ¡Tres, dos, uno! ¡Pedro, dos, uno! ¡Pedro, dos, uno! ¡Toma! ¡El turno de Trepa y el turno de Angélica! ¡Lucero! ¡Angélica Lucero se hace masaje de la cara! ¡Qué nada! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Sexy! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Torta! ¡No! 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 ¡Nueva fórmula exclusiva! ¡Y hasta 48 horas de fragante duradera! ¡Libera! ¡El nuevo Efecto Axel! Comienzas tú, Facundo. La categoría es la siguiente. ¡Vamos, Chacho! Primeras palabras de un bebé, Facundo. ¡Ajó, ajó, ajó! ¡Ajó, ajó! ¡Ajó, ajó! ¡Vamos, vamos, vamos!